Edo en mi casa Me dijo que a mi tan solo ella me amaba Que al lado mio su razon tenia un mañana Te di de mi mi corazon mi ser y mas Y nos unimos por el mas sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el dia de tu engaño Casi la amato señor juez no me arrepiento es la verdad Yo se que usted va a comprender sobre la Biblia he de jurar Como se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural La encontre con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaria No comprendi esta ironia de la vida Le dispare sin importarme si moria Y diga señor juez Que haria en mi lugar Al ver su vida asi desfallecerai Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la matare Te juro que esta vez la matare Casi la mato y cien mil veces mas lo haria Ella robo lo mas preciado Ella robó lo mas preciado que tenia Sentí tristeza no crei lo que venia No comprendi esta ironia de la vida Si salgo libre juro que la mataria Y diga señor juez Que haria en mi lugar Al ver su vida asi desfallecerai Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la matare Te juro que esta vez la matare Te juro que esta vez la matare Claro que si Claro que si Que mal Me pregunto si te rio de mi Por que lo mantienes a tu lado Si dices estar enamorada de mi Con los dos Me tiré solo un juego para ti Yo de tu belleza soy un esclavo Y solo hago lo que me pides a mi Que no sospecho que tu Estas enamorada Estimarlo asi seria cruel Pero sospecho yo Que esta es otra jugada Y de mi le dicen lo mismo a el No lo enamores No le mientas No le hagas sufrir No lo abandones No lo sigas No lo dejes ir No te equivoques No lo engañes No lo hagas feliz No lo hagas nada Si no me lo haras a mi Que no se entere Que te quiero Que me quiere Que solo piensas en mi Y ahora si Que mal Si debes estar lejos de aqui Paso todo el tiempo preguntandome Si a el lo extraña mucho mas que a mi Y con los robos Y como los dos Si nunca se puede querer Si nunca se puede querer Tienes muy loquita mi cabeza Y solo te interesa verme a tus pies Y que no sospeche de ti Ni de tu travesura Como pa que no se ponga mal Y me elegiste a mí por ser un cara dura y piensa que a mí todo me da igual No tengas lástima, no llores, no quieras fingir No lo ilusiones, no lo escuches, él sabe me decir No lo traiciones, no lo quieras, no debes sentir Sentir por él más de lo que sientes por mí Que no se entere que te quiero, que me quieres, que solo piensas en mí Que no sospecho yo que estás enamorada, lastimarlo así sería cruel Pero sospecho yo que estás otra jugada y de mí le dicen lo mismo a él No lo enamores, no le mientas, no lo hagas sufrir No lo abandones, no lo sigas, no lo dejes ir No te equivoques, no lo engañes, no lo hagas feliz No le hagas nada así, no me lo harás a mí No tengas lástima, no llores, no debes fingir No lo ilusiones, no le creas, él sabe mentir No lo traiciones, no lo quieras, no debes sentir Sentir por él más de lo que sientes por mí Que no se entere que te quiero, que me quieres, que solo piensas en mí Que no se entere que te quiero, que me quieres, que solo piensas en mí Para mi amor, para mí Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero bailar, no quiero tus mentiras Y el amor en que me ha dado a mí, por menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete de aquí, yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Ay, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Y otra vez Dime que sí, o no me digas nada Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Para todos los que todavía tienen la oportunidad de arrepentirse De los chacales dicen Son muy pocas las horas que me alejan del final Es muy triste saber que ya no puedo arrepentirme ni llorar Todo acabó Un momento de locura Cuando mate a quien yo más quise culpable yo soy Mañana a la mañana cuando vea entrar al cura Sabré que es mi sentencia Que la hora ya llegó Ayer tal vez fueron las copas Y haber sido engañado Mi destino el señor pues Con su martillo decidió El guardia de la celda que me echaba Tiene un chico y dice Quiere verte Mi hijo aquel que yo adoraba tanto Con lágrimas en los ojos Y no solo a reprocharme Y a gritarme Dime qué piensas ahora Dime qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo Conmigo Es mucho tiempo mañana Me empezó en tu castigo Tu castigo Papá Yo le pedí a Dios que cuide de mamá Tú me quitaste lo que quería más Papá ya no te puedo perdonar Dime qué piensas ahora Dime qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo Conmigo Papá Dime qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo Conmigo Es mucho tiempo mañana Me cesó y tu castigo Tu castigo Papá Yo le he pedido a Dios que cuide de mamá Tú me quitaste lo que quería más Papá ya no te puedo perdonar Papá Dime qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo Conmigo Papá Son muy pocas las horas Que me alejan de ti Es muy triste saber Que ya no puedo arrepentirme Y llorar Yo no lo olvidé Con ella solo pude encontrar amor Porque ya perdí Pedazos de mi vida Sin tenerla aquí Y yo la encontraré Y mi negra soledad morirá por fin Yo le diré Yo le diré Que la amaré por siempre Y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún no haya alumbrado como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena aquí en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Si quiere ver Yo me pierdo aquí Sin una luz que alumbre me encaminar Que será de mí Que sé que es imposible Vivir si no está Yo, yo lograré Que vuelva su cariño a posarse en mí Y ya no estaré Detrás de su sonrisa Que la tendré aquí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún no haya alumbrado como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena aquí en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Oh Sí, baila, baila a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena aquí en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Yo no la olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazos de mi vida Sin tenerla aquí Me parece que no me quieres lo suficiente Me parece que fue un gran error amarte a ti No te entiendo, no te importo, no te agrado No tendrás de mí mis besos si eso es así No me vengas porque es amor lo que me has dado Porque hay nada que a nadie te ama Sí, me parece que tú te has equivocado Y de haberte amado mucho, mucho, mucho Te vi, te pregunto qué hago yo si tú de mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas De mí Y piénsame que me mata tu mirada Yo te creo enamorada y lamento Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Me parece que ya no puedo dejar de amarte Me parece que perderte mejor que encontrarte Tú me buscas cuando aquel te ha lastimado Me parece que por eso tendré cuidado No me vengas a decir que yo te intereso Y que extrañas tú mis besos lejos de aquí Me parece que tú estás equivocado Y no tengo tanto orgullo para estar sin ti De verdad me moriría si de mí Se va, se va, se va, se va, se va De mí Y bien sabe que me mata tu mirada Yo te creo enamorada y lamento Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Si todavía te quedan dudas que te he querido No es mi culpa todo lo que se te ha ocurrido Tú maltrata a mi cariño como nada Es mejor dejarte bien desilusionada Tu cariño forma parte del pasado Y es que tan solo a tu lado me ha hecho sufrir Me parece que tú te has equivocado Y me dura mi tan solo pensar en ti No vale nada mi vida si de mí Se va, se va, se va, se va De mí Me parece que no me quieres lo suficiente Me parece que fue un gran error amarte a ti Mi amor no sirve de nada si de mí Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va De mí Me parece que tú te has equivocado Y de haberte amado mucho, mucho Te di Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Tú, tú, mi vida Ese amor que viví contigo Hoy me mata Dulce, ingrata Llévame contigo Lejos de aquí Cuánto pagué Sé que todo para ti Y que por mi orgullo perdí Sé que no te importo más Tú no has entregado nada El amor que te supe dar Y que pena que te amo Que no ames y que sabes Que no está aquí si a nadie Como te he querido a ti Ay, de mí Durante que nunca te alejaría Que te amo y que jamás te alejaría De aquí Ay, de mí Que pena que no diga sentimiento Que dices el amor Y no lo entiendo De ti De ti Todo el amor que yo sentí ¡Eh! Rompas el teclado, Gustavo ¡Eh! ¡Eh! Cuánto pagué Sin tener su cariño cerca de mí Y ver lo orgulloso que fui De lo que me duele más Voy a buscarme otra ingrata Para olvidarme de ti Y que pena que te amo Que no ames y que sabes Que no está aquí si a nadie Como te he querido a ti Ay, de mí Juraste que nunca te alejaría Que te ama y que jamás te alejaría De aquí Ay, de mí Que pena que no tengas sentimiento Que dices el amor Y yo me encuentro De ti De ti Todo el amor que yo sentí De ti Ay, de mí No me engañas No me engañas Sé que si me amaste No me olvidarás Quémate Cuando me besaste Cuando me tristes A mi alegría Amataste Jugaste con mi vida Mejor ya no regreses más No me quieres Sé que si te alejas No me quieres No me busques Porque no me encontrarás Toma tu cara enamorada No vales mi beso Si pa' ti no hago nada Dirás que me querías Pero sé toda la verdad Ya nunca serás mía Verás que te arrepentirás Juro que tú vas a llorar Como he llorado yo Y que lamentarás Jugar con quien te adoro Juro que tú vas a caer Como he caído yo Y que pasará al revés Todo lo que sucedió Verás que te arrepentirás Porque tú no me quieres Si me quieres no te vas Tú me mientes Sé que si te alejas Tú me mientes Tus palabras solo son para jugar Tú vuelves loca mi cabeza Dices que me quieres Luego nada te interesa Mejor por tu camino Ya no me volveré a cruzar No me engañas Sé que si me quieres No me engañas Sé que si me amaste No me olvidarás Quémate cuando me besaste Dándome tristeza Mi alegría la mataste Jugaste con mi vida Mejor ya no regrese más Hoy tienes un universo Verás que te arrepentirás Juro que tú vas a llorar Como he llorado yo Y que lamentarás Jugar con quien te adoro Juro que tú vas a caer Como he caído yo Y que pasará al revés Todo lo que sucedió Verás Que te arrepentirás Yo sé que tú no me quieres Si me quieres no te vas Seguro que sí Me engañas Dándome Y que te arrepentirás Te pregunto al comenzar el día, ¿qué será de tu vida hoy? ¿Qué harás sin mí? ¿En qué pasan las horas, las noches? ¿Quién tiene tus besos y tu sonreír? Miro al cielo despejado y siento que aún estás presente muy dentro de mí No me importa el ruido de la gente, escucho indiferente, estoy pensando en ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, yo siendo tu almohada y siendo yo tu abrigo En tanta más de la soledad me hace recordarte cada día más Que no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? El pantalma de la soledad me hace recordarte cada día más ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Cada noche la voz del silencio, el rumor del viento me hablan de ti Y en mis sueños y mi fantasía creo tener tu cuerpo abrazado a mí Me despierta el sol de la mañana, siento que la brisa te traerá hasta mí Como engaño solo tristemente me quedó el vacío y el siento de ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, siendo yo tu almohada, yo siendo tu abrigo El pantalma de la soledad me hace recordarte cada día más Que no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? El pantalma de la soledad me hace recordarte cada día más ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Solito ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Me siento ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Sin ti ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Ahora qué voy a hacer sin ti? Junto tú Junto tú me vienes a molestar, lo que me ha hecho sufrir, lo que me ha hecho llorar Junto tú me condena, yo sentí el amor que yo, que jamás me he sentido Porque me alejas y me alejas nada, estas son mis pesas Y recuerdo las palabras que me dieron, cuando más me enamoré te vas Lloré y tu amor ya no lo quiero Estas son lágrimas, no te adoras, no pidas amor, no te amo Estas son lágrimas, por ti ya te habrás imaginado Me has dejado lágrimas, que no quiero más Me has dejado lágrimas, no te adoro más Solo tengo lágrimas, mi amor De mí no esperes nada Me has dejado lágrimas, que no quiero más Me has dejado lágrimas, no te adoro más Solo tengo lágrimas, mi amor De mí no esperes nada de mí Junto tú que te entreves a fingir Te cansaste de jugar, te cansaste de reír Junto tú que envenenas a mi corazón Que yo y me quemaste yo a ti Porque a mí, porque a mí Nada te interesa Tú me gustas, tú me tiras, no lo entiendo Sigue lastimándome lo más Porque de ti yo nada quiero Vamos a ver Estas son lágrimas, no te adoro, no pidas Amor, no te amo Estas son lágrimas, por ti ya no te habrás imaginado Te has dejado lágrimas, que no quiero más Te has dejado lágrimas, no te adoro más Solo tengo lágrimas Que mi amor temí, no esperes nada Te has dejado lágrimas, que no quiero más Te has dejado lágrimas, no te adoro más Solo tengo lágrimas Que mi amor temí, no esperes nada Estas son tristezas, mi recuerdo de palabras que me hirieron Cuando más me enamoré, te vas, lloré y tu amor ya no lo quiero Estas son lágrimas, no te adoro, no pidas amor, no te amo Estas son lágrimas, por ti ahora ya te habrás imaginado Te has dejado lágrimas, que no quiero más, no te adoro más, solo tengo lágrimas Que mi amor de mí no esperes nada Te has dejado lágrimas, que no quiero más, no te adoro más, solo tengo lágrimas Que mi amor de mí no esperes nada Me pedí perdón, por no haberle dicho al tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba Por haberla ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que engaña Preciosa, responsable de mi locura Preciosa, de tu amor tu cuerpo, tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentí de amor Y que no vivo ni no está a mi lado Me ha dicho que me perdona Me ha dicho que me perdona Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mi beso Me ha dicho que yo seré Y no olvides de amor Me ha dicho que me perdona Parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mi beso Me ha dicho que yo seré Y no olvides de amor He pedido perdón Por no haberle dicho el tiempo que la amaba Por no darle el amor que me traba Por haberla ilusionado con barrañas Y por solo darle amor que engaña Y por Preciosa, responsable de mi locura Preciosa, de tu amor tu cuerpo, tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentiré amor Y que no vivo si no estás a mi lado Me ha dicho que me perdona Parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mi beso Me ha dicho que yo seré Y no olvides de amor Me ha dicho que me perdona Parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mi beso Me ha dicho que yo seré Y no olvides de amor Y ahora te vuelvo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Me arrepiento de quererte de ver Ay, yo tan loca dueña de mí Y ahora te hago yo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Si sintieras como yo, si sintieras Duele que mi mamá vuelva sin ti Si tuviera mi cariño a tu lado Sé que sería parte de mí Pero ya te he cansado Ay, yo tan loca dueña de mí Contame sea dueña de mí He llorado demasiado por ti Y es que tú no me quieres No te interesa ser de mí Duele que mi mamá vuelva sin ti Mi amor desesperado Digo que sí Ya ve Nada vale mis palabras sinceras Si nada vale mi amor para ti Tú no quieres el amor de un cualquiera Aunque te quiera como yo sí Si no quieres tú de mí Si no quieres tú de mí, de mi nada ¿Qué podría yo ofrecer para ti? Yo quisiera verte así enamorada Yo quisiera verte aquí Si tuvieras mi cariño a tu lado Sé que sería parte de mí Pero ya te he cansado Pero ya te he cansado Y yo tan loca dueña de mí Contame sea dueña de mí He llorado demasiado por ti Y es que tú no me quieres No te interesa ser de mí Duele que mi mamá vuelva sin ti Mi amor desesperado ¡Vamos! 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 Y ahora te hago yo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Me arrepiento de quererte de ver Ay, yo tan loca dueña de mí Y ahora te hago yo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Si te entieras como yo sí supiera Que le crema muere sin ti Y yo te quiero para mí nada más Mi amor es tanto por ti Que tú ni te imaginas Y ahora te hago yo para que me quieras Y ahora te hago yo para que me quieras No te interesa ser de mí Que le crema muere sin ti Mi amor desesperado Ella es loca, no es sincera Se cree más bonita que cualquiera Que cualquiera, que cualquiera No me importa, si ella desaparece es mejor Es cierto que ella es muy bonita Pero que no se entere si Ella baila muy movida Y para que la vean se pone arriba Bien arriba, bien arriba Es así, juega con todo Ya ninguno dice que sí Y siempre pasa por mi casa Es despido por tu amor Pero eso no es lo más terrible Lo más terrible es que Ella tiene razón Siempre tiene razón Ella tiene razón, siempre tiene razón Nunca habla muy en serio, y si es que sabe querer es un misterio Es un misterio, es un misterio No me tendrá, no jugará conmigo, no me atrapará Y siempre pasa por mi casa Y piensa que suspiro por tu amor Pero esto no es lo más terrible Ella tiene razón, siempre tiene razón Ella tiene razón, siempre tiene razón Y siempre pasa por mi casa Y piensa que suspiro por tu amor Pero esto no es lo más terrible Lo más terrible Ella tiene razón, siempre tiene razón 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 Pero amor Otra vez Tú sabes Tú sabes Que pasaría mi vida toda junta a ti Tú sabes Que yo sin ti ¿Qué hago sin ti? Tú sabes Que amo solo a ti Soy tu amante Soy tu amante Tú dices que me quieres Pero no es así Solo quieres un momento de mí De mi padecer Que te alejas Antes de anochecer No vale No vale No vale Contra paz el amor No vale Me explique cada día más Yo me enamoro No quieres Quererme solo a mí No quieres No soy un amante más Yo sí Y lloro Si me quieres Yo te adoro Tú piensas Que nada es importante No soy solamente tú No importa Cómo sufrí Cómo lloré Si te amo Si siempre te amaré Soy tu amante Tú dices que me quieres Pero no es así Solo quieres un momento de mí Y en mi padecer Que te alejas Antes de anochecer No vale Contra paz el amor No vale De ti que cada día más Yo me enamoro No quieres Quererme solo a mí No quieres No soy un amante más Yo sí Y lloro Si me quieres Si te adoro Si Chacales Agradecemos por su magia Al maestro Esteban Por su Menín Quiero escuchar No vale No vale Con tra paz el amor No vale De ti que cada día más Yo me enamoro No quieres Quererme solo a mí No quieres No soy un amante más Yo sí Y lloro Si me quieres Y te adoro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez Extraño Todo aquello que era mío La rosa de tu boca Con su frío Extraño todo aquello Que era amor La rosa de tu boca Y su calor Extraño Tu sonrisa Tu mirada Extraño Tus suspiros En mi almohada Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Te extraño En las cosas En las cosas Que yo miro Te extraño En el aire Que respiro Extraño Tu boca En la morada Extraño Tu voz Apasionada Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Oye A mover Otra vez Extraño Tu sonrisa Tu mirada Extraño Tus suspiros En mi almohada Después de haber Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Te extraño En las cosas Que yo miro Te extraño En el aire Que respiro Extraño Tu boca Enamorada Extraño Tanto amor Apasionada Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Después de haber Tenido Tu calor Después de haber Te ha dado Tanto amor Tanto amor Música Música Sin tu amor Me quedé Que pena Tanto amor Me quedé Sin ti La pena En la boca Yo te he dado Porque para nada Te he importado Dejarme sin ti Y otra vez Sin tu amor Me quedé Y me hago Daño al pensar Que no vas a regresar Junto a mi Siempre 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 Nunca Aprenderé Soy un pobre Enamorado Y amor Que nunca Fue amado Solitario Nada Soy sin ti Nada Sin ti Y ahora Serán Para los Que te adoras Y de mi Ya tú ni te Acordarás Nada Soy sin ti Porque te reír Enamorada Que me dejas Sin nada Te enlaza Sin nada De ti Música Me quedé Sin ti La pena En la boca Yo te he dado Porque para nada Te he importado Dejarme sin ti Yo no te quería Yo ni te miraba Yo ni te miraba Que te hacía Y tú que me adorabas Delirando Pensándome en la noche Ni dormía Yo no supe nada Y por eso Que te da culpa mía Música Música Tú me perseguiste Luego me encontraste Luego te me sugeriste Me apoyaste Y no dejaste tanto Y lo que quisiste Lo conseguiste Te metiste aquí dentro Y hasta este momento No te saliste Ella me acechó Ella me esperó Ella me acercó Y me enamoró Ella me acechó Ella me esperó Ella me acechó Y me enamoró Hagan como yo No la miren No la toquen No le digan nada Hagan como yo Que con indiferencia Que voy a enamorar ¿Por qué? Por lo que le digan No le hará sentir amor Hagan como yo Porque yo no hice nada A veces Veradaleces Yo nada sabía de que tú me amabas, nada de eso yo entendía Yo jamás estuve enamorado y por eso no te correspondía Tú te enamoraste, pero nada, nada es culpa mía Tú me perseguiste, luego me encontraste, luego te me sugeriste Me apoyaste y no te costó tanto, ni lo que quisiste lo conseguiste Me metiste aquí dentro y hasta este momento no te saliste Ella me asichó, ella me asichó, ella me asichó y me enamoró Hagan como yo, no la miren, no la toquen, no le digan nada Hagan como yo, que con inversión, con enamorada Y no importe, por lo que ella diga no la hará sentir amor Hagan como yo, que con inversión, nada de eso Veradaleces, veradaleces, veradaleces Desesperada, desesperada, desesperada Desesperada, desesperada Desesperada, desesperada Desesperada, desesperada Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si quieres verme llorar Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y que sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Y no piensas regresar Que tu amor estoy perdiendo Que tu amor estoy perdiendo Y que sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Si te apagaste a mi cariño Ahí por de mí Hay penas de amor conmigo Lleno de penas que tú me has dado Ahí tonto de mí Creía en tu amor malvado Siempre me estuviste enamorado Y siempre hiciste lo que quisiste Hoy que ya termina tu amor Yo me siento triste y porque tú te has burlado de mí Yo no por ti de consulado Quieres y quieres y pruebas en mi dolor Que nada, nada te ha importado Y porque tú te has burlado de mí Yo no por ti de consulado Me llevo aquí mil lágrimas y nada más Con nada más yo a tu lado Y porque tú te has burlado Muévete, muévete, que muévete Yo soy la presa de mi tristeza Ay, lloro por ti y ni a mí ni te interesa Lloro por lo que vive a tu lado Y porque me dijiste que lo que hiciste Hoy que me has lastimado, amor Yo me siento triste y porque tú te has burlado de mí Yo no por ti de consulado Quieres y quieres y pruebas en mi dolor Que nada, nada te ha importado Y porque tú te has burlado de mí Yo no por ti de consulado Me llevo aquí mil lágrimas y nada más Con nada más yo a tu lado Y porque tú te has burlado Tú me has hecho mal, me has condenado Tú me has dado pena, sobre pena Porque tú me mentiste, amor Yo me siento triste ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Ya no sé cómo sacarte de la cabeza cada noche Este sueño de día pienso en ti Y yo que ya me he enamorado sin suerte Y que muy cruzado Que ni te has imaginado Me olvidé del amor y no creí hasta que te encontré a ti Me pregunto si Será que te interesa que yo te quiero y te quiero Y solamente a ti Y yo que he sido abandonado a mi suerte Y que no he perdonado a esa que me ha lastimado Que a decir no me quieres si no te tengo cerca de mí ¡Muy cerca de mí! Ya no sé cómo sacarte de la cabeza Si te mojo mi almohada Llorando por ti y yo Que hasta me desespero por verte Que estoy enamorado Que ni te has imaginado Me pregunto si sientes tú Eso mismo por mí ¿Yo qué haré? ¿Si será que te diste a ti? ¿No ha sido mi vida? ¿Y tú te vas a seguir? Si yo, mi niña No me animo a quererte Te olvidaré el pasado Que en la sala me ha cortado Si no confío en nadie Muy solo siempre me quedaré Yo me quedaré ¡Eso! ¡Dígame! ¡Fuega! 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 Y yo te busqué una vez amor Pero me equivoqué Por una mala que me hizo creer Que solo a mí me amaba Traté, intenté no enamorarme más Y no sentir Pero llegaste tú a mí Y no te vas a ir Ya no sé cómo sacarte de la cabeza cada noche Te sueño de día, pienso en ti Y yo, que he sido abandonada a mi ser Y que mucho he rodado, que ni te has imaginado Me olvidé del amor y no creí hasta que te encontré a ti Me pregunto si, será que te pides a estar hoy Si es preciosa estar junto a mí Si tú, me salvas de mi pena de muerte Encuentro a tu lado lo que tanto he buscado Te amaré como a nadie, como quiero empezar otra vez Y otra vez Seguro que sí ¡Sigue! 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 No me sigas más, no te quiero Nunca permitiste que te amara Tómate mi vida como un juego ¡Juego! Con el alma lastimada No me sigas más, te lo pido Por lo que me queda todavía Recordando aquellas horas vivo ¡Vivo! En la noche que fuiste mía Y mentiras Y mentiras ¡Hey! Y porque ya No te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te rirás más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor Lo que nunca te importará No me sigas más Pienso que no hay un destino para mí Me diste tu amor Yo lo comienzo Pienso Marchístate en la vida Dentro de mí Te creí Baila para mí Y porque ya No te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te rirás más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor Que nunca te importará Y es que porque ya que no te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te rirás más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor Que nunca te importará Y es que porque ya no te quiero Como, como me tienes enamorado Como, como si tú me tratas mal Como siempre me echas de tu lado Y como un perro yo te sigo atrás Como te gusta verme seguir Siempre enamorado Y a tu pie Yo creo que el amor Así no es Tonto No Porque quise quererte Tonto Fui Porque yo te he aguantado Tonto Ves Que mi amor es más fuerte Tonto Yo Que sigo enamorado Como, como Me quedo preocupado Que no puedo más Pensar en ti Como quiero Que vuelvas a mi lado Cada vez que no estás Cerca de mí Como abusas tú De tu belleza Me niega tu amor Me lo das después Yo creo que el amor Así no es Tonto Yo Por ti Quise quererte Tonto Fui Porque yo te he aguantado Tonto Ves Que mi amor es más fuerte Tonto Yo Que sigo enamorado Tonto 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 Nunca, nunca podré defenderte, nunca, si solo vivo para ti Tú me tratas como un juguete, juegas y luego te aburres de mí Nunca, nunca, nunca cambiarás, si conmigo todo te sale bien A mí me gusta amar, sufrir también, tonto yo Porque quise quererte, tonto fui, porque yo te he aguantado Tonto ves, que mi amor es más fuerte, tonto yo Te sigo enamorado, como, como deseo que me beses después de que me has hecho sufrir Te pido, por favor, nunca te alejes, yo necesito estar cerca de ti Como, como, quisiera que algún día esta situación se ponga al revés Que yo te dé mi amor, cuando yo quiero, tonto yo Porque quise quererte, tonto fui, porque yo te he aguantado Tonto ves, que mi amor es más fuerte, tonto yo Te sigo enamorado ¡Para ti! ¡Para ti! Tanto yo, porque quise quererte, tonto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte, tonto yo, que sigo enamorado Tanto yo, porque quise quererte, tonto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte, tanto yo, que sigo enamorado Yo me encuentro cansado, de esta vida que llevo Yo me encuentro cansado, de esta vida que llevo Creo que la voy a cambiar, por una vida de perro Creo que la voy a cambiar, por una vida de perro No tener dinero, ni preocupaciones Andar sin camisa y sin pantalones Andar por la calle, contento y feliz Pararme en la esquina y hacerme pipí Yo quiero vivir, una vida de perro No quiero vivir, una vida de perro Dormir muy tranquilo, en cualquier lugar Sin pensar en nada, y sin trabajar Ser un callejero, sin un perro de raza Sin preocupaciones, de llegar a casa Y con los perros de ahora, caramba estoy asombrado Que si tú le hablaste cumbia, enseguida te dicen guau, guau, guau Yo me encuentro cansado, de esta vida que llevo Creo que la voy a cambiar, por una vida de perro Creo que la voy a cambiar, por una vida de perro Creo que la voy a cambiar, por una vida de perro No tener dinero, ni preocupaciones Andar sin camisa y sin pantalones Andar por la calle, contento y feliz Pararme en la esquina y hacerme pipí Yo quiero vivir, una vida de perro Y yo quiero vivir, una vida de perro Andar por el barrio, y por los rincones Buscando comida, en los callejones Ser un callejero, y no un perro de raza Sin preocupaciones, de llegar a casa Y con los perros de ahora, caramba estoy asombrado Que si tú le hablaste cumbia, enseguida te dicen guau, guau, guau Tanto tiempo ha pasado, desde que te has marchado Y me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo esperando Te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida Te me quieres y volverás a mí Siempre aquí yo estaré esperando Por ti Por ti Quiereme, como yo te quiero Niña, anímate Ven a mí En mi soledad Me desespero Desde que no estás aquí Niña Niña, vuelve Niña, vuelve Como antes Por mí Por mí Quiereme Quiereme Como no te quiero Niña, anímate Ven a mí En mi soledad En mi soledad En mi soledad Me desespero Desde que no estás aquí Quiereme Y ya vuelve Y ya vuelve Como antes Por mí Quiereme Quiereme Como no te quiero Niña, anímate Ven a mí Quiereme En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Me desespero Desde que no estás Aquí Y ya vuelve Como antes Por mí Quiereme Como no te quiero Niña, anímate Niña, anímate Ven a mí En mi soledad En mi soledad En mi soledad Me desespero Desde que no estás Aquí Y ya vuelve Como antes Por mí Y ya vuelve Como antes Por mí En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Solo en ti En mi soledad 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 Estoy sin ti En mi soledad En mi soledad En mi soledad Y otra vez En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Me gusta la policía por vengarme de un aje Con su insucia traición me hizo enloquecer No permití que conmigo juegue, conmigo juegue No me atreparas con vida, nunca es cierto que yo la quería, que yo te la quería Me gusta la policía condenado, estoy a ser un objetivo y de prisa desaparecer Ahora saben que conmigo no se juega, conmigo no se juega Si me conoces será buena y no me engañarás porque me la pagarás, porque me la pagarás Juré amarla, cuidarla y respetarla y hasta que la muerte nos separe Tú sabías que no te quería, te trata mucho hasta la abandonar Me juré amarla, cuidarla y respetarla y si no es mía no será de nadie Te di besos, un par de embarazos, que te lastimé como me lastimaste Me busca la policía condenado, estoy a ser un objetivo y de prisa desaparecer Ahora saben que conmigo no se juega, conmigo no se juega Si me conoces será buena y no me engañarás porque me la pagarás, porque me la pagarás Juré amarla, cuidarla y respetarla y hasta que la muerte nos separe Tú sabías cuando te quería, te tonta muy tonta la abandonar Me juré amarla, cuidarla y respetarla y si no es mía no será de nadie Me di besos, un par de embarazos, que te lastimé como me lastimaste Juré amarla, cuidarla y respetarla y si no es mía no será de nadie Tú sabías cuando te quería, te tonta muy tonta la abandonar Me juré amarla, cuidarla y respetarla y si no es mía no será de nadie Te di besos, un par de embarazos, que te lastimé como me lastimaste Tú la amaba, no la amaba, no la amé, pasa muy linda, pequeña, de tu hora Donde vivo yo, vivía enamorado de sus ojos tan bonitos que ninguna encontraré Jamás, quien hubiera pensado que una vez ella tuvo un amante Pero ahora de eso me enteré Y yo, que no he tenido nada y por no llorar por aquella condenada La hinché de aquí, aunque aún la amaba No doy arrastrado ni nada, pides perdón, pero no está perdonada Y ya no te trajo lo que yo te daba Oye, pequeña, ya no habrá perdón pa' ti Tú que dices, te dices que me quieres Que perdones tu decisión, que te pere Y yo, y yo ya me he cansado Y ya no creo más Ten cuidado, que ahora deje tu rueda, amor, de lado Y oye, pequeña, no me atreparás a mí Fuiste mala, fuiste mala compañera Ya nunca me arriesgarás, que me hieras, que ya, que ya fue demasiado Y ya no creo más Ten cuidado, que ahora deje tu rueda, amor, de lado Si quiere ver Que la amaba, no la amaba, no la amé A esa muy linda pequeña del lugar a donde vivo yo Vivía enamorado de sus ojos tan bonitos que ninguna deje de jamás Que no hubiera pensado de una vez Ella tuvo un amante, pero ahora no me enteré Y yo, que no he tenido nada y por no llorar Por aquella condenada la hecha de aquí Aunque aún la amaba No doy arrastrado ni nada, pides perdón Pero no he estado perdonada y ya no tendrás lo que yo te daba Oye, pequeña, ya no habré perdón pa' ti Tú que dices, tú que dices que me quieres Que perdones, yo que te pere Y yo, y yo ya me he cansado Y ya no creo más Ten cuidado, que ahora deje tu rueda, amor, de lado Y oye, pequeña, no me atreparás a mí Fuiste mala, fuiste mala compañera Ya nunca me arriesgará que me hieras Que ya, que ya fue demasiado Y yo no creo más Ten cuidado, que ahora deje tu rueda, amor, de lado Música Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¡Seguro que sí! Señoría, yo vengo a confesarme Toda, toda la verdad Porque mi licor me ha hecho olvidar Y a mí me tortura esta amarga verdad Señoría, tiene que comprenderme Yo no, no supe qué hacer Se rieron de mí, quizás sin pensar El valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor, que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iban a imaginar Me hicieron tomar Mario de dormir, desperté y en una habitación Yo los vi Ni un segundo dudé Y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé Y los maté Sin decir nada Ni nada Se rieron de mí Con su traición que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento yo de nada De nada De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije No más se ha marchado No me perdonen, no importa Ella no volverá Mi hermano mayor, que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iban a imaginar Me hicieron tomar Mario de dormir Desperté y en una habitación Yo los vi Ni un segundo dudé Y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé Y los maté Sin decir nada Ni nada Se rieron de mí Con su traición que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento yo de nada De nada De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marchado No me perdonen No me perdonen, no importa Y ya no volverá Yo ya volví a confesarle Toda, toda la verdad Porque ni el licor Me ha hecho olvidar La luz me tortura Mi amarga verdad Mi amarga verdad Mi amarga verdad Que me trae A mi amarga verdad Yo les dije Yo les dije asa